Sale Lucchetti, dijo, acababa de reivindicarse, por favor, por favor, es el arquero de Boca. Y Gerlo de Sobrepique aprovecha, se la regalan, se la dejan ahí, mansita, para que la mande a guardar. Golazo de Gerlo, otro error de Boca, se viene otra vez Quilmes. Aquí se viene Cauterucho, mete en el centro.